¿Quién miente de estos dos? Yo los quiero invitar, y los sumo a Luis Gazzulla también, está el doctor Fernando Cardini, Perito Forense, el doctor Ricardo Ozuna, vamos a hablar con él dentro de un ratito, el doctor Gastor Francone, abogado penalista, gracias por estar acá. Los voy a invitar a contraponer lo que dijo la Udelina en las últimas indagatorias, con lo que dijo, la verdad es que fuimos prácticamente el único programa que entrevistó a Codazzi. Lo entrevistamos una vez el domingo, en el pase entre Especial Domingo y La Cornisa, y el lunes, y el lunes. Ah, es verdad, lo entrevistamos dos veces. Y además, presumiendo muchas de estas cosas que podían pasar, ¿por dónde empezamos, Gon? Bueno, empecemos con Codazzi. Creo que le pregunto, Estebano, che, ¿fue guionada esa declaración? Y José Codazzi responde. Lo único que hice fue ajustarme a derecho, cumplir con lo que me requería mi cliente en su caso, le expliqué los pros y los contras, y se realizó el acto sin mi participación activa, o sea, para que sea aún más libre, más voluntario, y para que no justamente ciertas personas digan, le dio no, le dio un monólogo. La verdad es que eso es falso, totalmente falso. Estamos hablando de una persona de recursos económicos escasos, una persona de nivel cultural bastante primario, si se quiere. Tienen que conocer el ambiente, tienen que visitar la casa y se van a dar cuenta y hablar con ella personalmente. Porque hacer una conjetura así de que ella va a grabar un discurso es imposible. Antes de esto, yo le había dicho, vos te acordás, Luis, querido Pablo, también, le dije, mire, yo a usted no le creo nada, Codazzi, me parece que usted lo mandó el gobernador Valdés a guionar todo esto a la Udelina para que se termine. Se lo dije, está grabado, y ahora, lamentablemente parece que tenemos razón, porque hay una persona en el medio, un senador provincial que responde al gobernador Valdés, que fue referenciado por la Udelina como quien lo mandó a hacer esta declaración. ¿Cómo se llama el gobernador? Pelegrini, un senador que ingresó a la política radical de la mano de Nito Artaza y que después se sumó a las filas de Gustavo Valdés. Ahora, ya Codazzi, que en este momento no se ponía bajo sospecha, se tenía muchas dudas sobre él, está puesto bajo sospecha, y de hecho lo van a llamar a declarar a Pelegrini, porque probablemente, dicen cerca de la causa, imputen a Codazzi. Bueno, yo soy de los que creo que están, la jueza y los fiscales están juntando más pruebas con el tema de Codazzi, Pelegrini va a ser citado, ya está citado a testimonial, y probablemente en algún momento le digan, momento, a partir de ahora, si quiere, puede mentir. ¿Sabe por qué? Porque usted está imputado por este delito. Entiendo que a Codazzi están buscando más información para imputarlo directamente. Durante toda la jornada incluso se habló de una nueva detención vinculada con Macarena o con el entorno de ella. Ahora, quiero hacer hincapié en esto. Si la jueza lo llama como testigo al senador Pelegrini, que es lo que hizo, lo va a sentar frente y le va a decir, senador Diego Pelegrini, usted estuvo tal día, tal hora, en tal lugar, en una camioneta color gris que transportaba al abogado José Codazzi, a la Uderina Peña y a su hija Macarena, ¿sí o no? Le va a tener que decir que sí. Bueno, Pelegrini... Un momento, un momento, porque ahí... Si le miente, falso testimonio. Le voy a preguntar a Luis, ¿qué elemento puede tener para corroborar que eso fue cierto, que Pelegrini estuvo en ese auto y con ellos fue hasta Corrientes? Bueno, la justicia lo tendrá que confirmar si le cree o no a la Udelina. También va a citar al chofer de ese auto, de apellido Miranda. El gordo le dice. El gordo Miranda. También va a ser citado como testigo. Y después, si no va porque este senador provincial puede decir, yo como senador provincial tengo inmunidad, no quiero declarar. Bueno, ahí... Bueno, va a estar obligado lo que va a hacer por escrito. Pero si se corrobora que estuvo, el solo hecho, sin que Pelegrini diga nada, se corrobora que estuvo, esto genera un escándalo político de dimensión. Tengo entendido que el vehículo está registrado a nombre de la legislatura de Corrientes, ¿cierto? Sí, tengo la misma información. Sobre esto habló la Udelina y otras cosas. Dijo lo siguiente. A ver... Ni bien arrancó. Perdón por mentir en la primera declaración. No fue mi intención. Fue del abogado Kodasi. El abogado vino a mi casa, nos amenazó a mi y a mi hija. Repito, nos amenazó a mi y a mi hija. Nos hizo un video de cómo tenía que ser la declaración. Nos levantó en el coche que andaba con otro hombre, barbudo. El chofer. Después cambió de auto y nos subió a la camioneta. Contradiciendo la intención que dice que tenía Kodasi. Lo del video es clave, Luis. ¿Qué video? Porque ella dice que le hace hacer un video. Yo soy de los que creo que si Kodasi grabó un video, es porque alguien lo contrató para que hiciese eso y tenía que mostrar una prueba de lo que estaba haciendo. Bueno, me dejás que cometa... ¿Me vas siguiendo o no? Sí. ¿Me dejás que cometa una infidencia sobre esto? Yo no sé si se lo preguntamos al aire o no. Pero yo le pregunté a Kodasi por qué había grabado un video antes de llevarla a declarar. Es verdad. Yo se lo pregunté. Y él me dijo, para asegurarme que después no dijera lo contrario. Pero, ¿y ese video? ¿Dónde está ese video? Bueno, lo tiene Kodasi. A ver, lo dijo así. ¿Lo tiene Kodasi? Yo no me acuerdo si lo dijo en el aire o no. A ver si lo dijo en el aire. Sí, 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 lo dijo en el aire. Pónelo. Desde un principio, de que este abogado tuvo ya contacto con la familia, le hice firmar un poder a la Udelina. O sea, me tomé el recaudo de filmar y sacarle fotos porque ella no contaba con su documento y nos habíamos reunido en el lugar donde sucedieron los hechos. Entonces, a fin de poder hacer una clase de certificación y que dé validez a ese acto de firma del poder hacia mi persona, lo audio filmé. Y luego de hacerle firmar a ella, me había trasladado hasta la comisaría primera de la localidad de Goya en donde le hice firmar el poder a su esposo. No está diciendo que filmó el momento del poder. Se tomó los recaudos. Y a su esposo también, a Benítez, que hoy está detenido. Sí, filmaba todo. Aparentemente filmaba todo. La pregunta es... Qué raro. ¿Dónde está el video al que se refieren Macarena y la Udelina? En donde les decía que tenían que declarar. Él dice que lo hizo simplemente para que no cambiaran después. Ahora, yo quiero ver ese video. Porque ese video va a ser revelador. Si ahí Kodasi induce, explica, indica lo que tiene que declarar o no. Capaz que está en el WhatsApp del senador Pellegrini. A ver. O no, estoy preguntando. Hay que preguntar. Es mal pensado. Es una práctica habitual esta, porque después vamos a ir al centro de la cuestión, que es dónde está Logan. Y dónde dice... ¿Y qué dice la Udelina sobre qué pasa con Logan? Doctor, ¿es una práctica habitual esta la que acaba de decir que hizo Kodasi? Sí. ¿Papá? Sí. ¿Por qué? Absolutamente sí. La realidad es esta. Tenemos que separar lo que es la técnica de defensa de una causa y lo que es la fiscalía. Todo lo que es defensa de una causa está habilitada a hacer estrategias, a mentir, a embarrar y a empiojar. El que te tiene que contar la verdad es la fiscalía, que es el Ministerio Público, que es el pueblo acusando a los imputados. Punto uno. Habría que hacer un paréntesis y saber de qué queremos... Doctor, ¿usted me está diciendo que es habitual firmar a un cliente antes de hacer una denuncia? Un montón de veces se lo hace practicar, mil veces. ¿Pero para una denuncia o para una defensa? Para lo que sea. ¿Para una denuncia también? Nunca un testigo va sin ser preparado. Jamás a una causa. Pero no era un testigo, doctor. Testigo, denuncia, lo que sea. Es más, los abogados a veces escribimos las denuncias y el cliente la lleva y la presenta y la firma y después la ratifica. Es parte del proceso. ¿Qué interés iba a tener este abogado en que la denuncia sea fehaciente? Es el punto dos de lo que te iba a decir. ¿De qué queremos hablar? ¿De la decadencia del poder judicial? ¿Queremos hablar de la connivencia del poder político con la fuerza de seguridad? ¿O queremos hablar de una asociación ilícita entre todos los poderes de la Argentina para que estos delitos sigan existiendo? Primero lo que queremos saber es dónde está Loan. Eso lo sabe el pueblo, Luis. El pueblo de Corrientes, donde estuvo Esteban, sabe la verdad y sabe lo que pasa en Corrientes. La verdad que no sabe, doctor. Yo hablé con todo el mundo y nadie sabía. No, no, dónde está No. Pero sabe que en Corrientes desaparecen chicos, sabe que existe el Corredor Norte, sabe dónde van los chicos, que pasan por Paraguay, dónde termina, dónde se los enfría. ¿Qué es una papa fría, una papa caliente? ¿Qué? Se los enfría, se los enfría. A ver, hay células que hacen la trata de persona en la Argentina. Es el tercer delito más importante de la nación en este momento. El secretario de Seguridad, doctor, el secretario de Seguridad flamante, Alfredo Vallejo, cuando le preguntamos si hay trata en Corrientes, dijo que el último caso había sido el ministro, perdón. ¿En 2025? No, no, hace 20 años, no sé. Hace 18 años. No sé cuántos años dijo, con lo cual da el ministro, el nuevo ministro de Seguridad, niega que haya trata en Corrientes, o al menos que sea un delito habitual. Ahora, ¿estamos de acuerdo que lo que hoy dijo la Udelina, lo que sabemos por lo que nos dijo, nos dijo a nosotros en la radio, te acabo de decir a vos, su abogada, Mónica Chirivín, nos puede hacer dar una idea de lo que pudo haber pasado? ¿Eh? Según la Udelina, ¿no? Según la Udelina. Según la Udelina, estamos frente a una red. Estamos frente a una red. Bueno, Gonzalo, empezamos a plantearnos qué dijo la Udelina y la, iba a decir, credibilidad. Sí, también, verosimilitud de lo que puede tener lo que dijo la Udelina. La jueza le creyó, Luis, ¿eh? La jueza le creyó. Sí, sí, claro. ¿Le creyó? Ella pone en el expediente por primera vez y en la escuela abandonada al comisario Amado Francisco, al suboficial Amado Francisco Méndez e inmediatamente lo detienen. Así que en ese punto le creyó, en ese punto le creyó, probablemente nosotros también. ¿Empezamos a desarrollar, Luis? Sí, esto es lo más importante, lo más relevante que dijo la Udelina. Y ahora te hago una apreciación al respecto de lo que decía Esteban también. Primero presentemos lo más importante. Vamos con esto, el almuerzo, el famoso almuerzo del 13 de junio, pasado el mediodía. La señora quería, dice la Udelina en su declaración de hoy, de ayer, perdón, la señora quería mandarinas y fui a bajarle. La señora escaillaba. Me suena el teléfono, era mi marido preguntando por Loan. Le pregunté a Camila, su hija, si Loan estaba con el papá y me dijo que no. De esta manera la Udelina empieza a explicar las llamadas con Benítez. Segunda parte de la declaración sobre el almuerzo. Camila sale por adelante y yo por atrás. Pérez y José, el papá de Loan, seguían tomando vino. José estaba pasado de copas. Me despedí de Pérez, el esposo de Caillaba, que estaba apurado para ver el partido de River y yo salí a buscarlo al monte. Bueno, hasta ahí, esta declaración de la Udelina se parece bastante a la primera declaración que hizo con el fiscal provincial, ¿no? A la de la denuncia. Sí. Pero continuemos. Segunda parte, mirá. Dale. Después me llama la señora Victoria Caillaba. Victoria Caillaba. Y me dice que ella ya avisó a la policía. No sé si en ese intervalo lo llevó Ramírez, Millapi o quién lo levantó, a Loan. Muy rápido para que no lo pudiéramos encontrar. Está hablando de Ramírez, de Millapi y después menciona a su propio esposo Benítez. La primera parte es cierto. Es cierto. Esto está confirmado que 13.45 aproximadamente el comisario Maciel se entera por primera vez de esta situación por un llamado de María Victoria Caillaba. Esto está confirmado. En ese punto no miente la Udelina. Lo demás no lo sabemos. En ese punto, la primera parte de la oración es cierto. Y acá nos empezamos a meter más profundo en el tema porque le preguntan sobre el famoso botín y la Udelina dice lo siguiente. Bueno, acá está el punto por el que terminan deteniendo al ex policía cercano a Maciel. Eran muy raras las huellas con calzado y después descalzo. Estaba el comisario con su amigo Méndez que le había avisado que lo había encontrado al botín. El comisario estaba hablando por teléfono, no sé con quién. Con un palo que teníamos Macarena, saca la zapatilla, o sea el botín. El comisario nos dijo que dejemos eso porque íbamos a borrar las huellas. Por este punto, por encubrimiento, posible encubrimiento, es que detienen al amigo policía de Maciel. Sí, que se llama, que el señor se llama Méndez, que es un nuevo octavo detenido y lo acaban de detener. Enseguida voy a hablar del botín y otras cosas con Cardini, pero nos está llamando urgente Jan Libares desde Goya. Entendemos, ¿qué es lo que está pasando Jan Libares? Hay movimientos ahí. Exactamente, Luis, ¿cómo está? Buenas noches para todos. Veo en imagen detrás de esta puerta del juzgado a la cúpula de la Policía Federal. Están terminando una reunión con la jueza Poser Penso. Esto se dio una vez que terminó la indagatoria de Antonio Benítez. Están las camionetas acá, yo los veo, se estaban saludando recién, por eso obviamente pedí aire. Momento también determinante porque tenemos un nuevo detenido, esto es importante marcarlo, el ex policía Méndez y obviamente nuevas diligencias, posiblemente nuevos allanamientos, nuevos ratrijes. Bueno, ¿por qué llegó la Policía Federal otra vez en estas horas de la noche y tuvieron una reunión, te diría Luis, de casi dos horas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están por ir? Por eso estoy viendo, a ver si podemos hablar con alguno de los comisarios para saber qué novedad hay de último momento, en un día cargadísimo, movidísimo de información aquí en Corrientes. A ver, de las declaraciones que tuvieron, porque ya pasó por ahí. Laudelina ayer, Benítez... No, todo virtual, Lucito, querido. Ah, todo virtual. Todo virtual, todo virtual. Pero quiero decir... Sí, sí, está bien correcto. Fierrito Ramírez, la de Fierrito ahora te cuento. Fierrito Ramírez, Benítez, y yo supongo que la jueza debe estar llamando a la Policía Federal porque debe estar, esto es puro sentido común, el criterio, debe estar queriendo contrastar los dichos de cada una de las indagatorias con los lugares geográficos, lo que sucede. No, no está bien. A ver, acércate, acércate ya, por favor. Sí, 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 pensé que estaban saliendo parte de los investigadores, pero no, son empleados del juzgado. Ajá. Insisto, habían terminado hace minutos las indagatorias, una reunión muy importante ahora. Siguen los jefes, ¿eh? Ajá. Siguen los jefes de la investigación. Así que te dejo, te dejo, Luis. No, no, está bien. Hay una foto de Macarena, Luis, muy llamativa, atando lo que vos contaste hace un ratito nada más. Se retira la jueza en este momento. A ver, dale, dale, dale. Anda, seguí vos, ya, dale. Doctora, doctora, ¿puede ser un minuto, por favor? Un minuto, un minuto, por favor. ¿Qué pasa para nosotros? Bueno. Dale. Bueno, se va raudamente, se van los jefes de la Policía Federal también en este momento. Vamos a ver si podemos intentar una palabra de la jueza. Sí, por favor. A ver si nos puede comentar. Decile que es una palabra, aunque sea que no diga cómo está la causa. Doctora, por favor, un minuto, ¿puede ser que estamos en vivo? Doctora. Bueno, se retira entonces con sus secretarias, Cristina Eliza de Poserpenso, también los jefes de la investigación de la Policía Federal. Quedate ahí que, por favor, se sale. Vamos a ver si mañana hay más actividad. La doctora es muy amable, Jan. La doctora es muy amable. Y por ahí te puede decir una palabra cuando salga. Siempre fuera de cámara. Por eso te digo, estamos aquí siempre trabajando con ella. Lo que pasa es que en vivo es muy difícil hablar con ella delante de cámara, pero sí fuera de micrófono. Esa es la salvedad que hace la jueza. Y Gaby les da la imagen, Gabriel Captain, de cómo se va yendo la cúpula de la investigación de la Policía Federal en este momento. Después de dos horas de reunión con la jueza, vamos a ver si se vienen nuevas diligencias, nuevas detenciones o nuevos allanamientos. Todo esto sucediendo en vivo aquí en Goya, Luis. Bueno, terminó muy tarde la jueza, ¿no? Un día de trabajo muy, muy importante. La jueza, para mí, se está tomando, obviamente, dentro de las herramientas que tiene, muy en serio esto. La jueza estudió periodismo en algún momento. Fue periodista, ejerció el periodismo. Uno conoce cómo se mueven los medios y sabe que una palabra de más, una palabra de menos, puede entorpecer la investigación. Los jueces federales, además, no se pueden conocer mejor que nadie. No son de hablar mucho. No, no, tratan de no hablar, ¿no? Dicen que hablan por sus sentencias. Hoy le tomó... Menos en un caso como este. Claro, exactamente. Hoy le tomó la declaración a Fierrito Ramírez y a Benítez. Fierrito Ramírez dijo nada. ¿Quién es Fierrito Ramírez? Fierrito Ramírez es... Para ubicar de nuevo a la gente. Es otra de las personas que estaba almorzando ese 13 de junio, el marido de Michapi, que dijo... No entiendo cómo se esfumó Loan. Fue lo que dijo. Se esfumó Loan. ¿Esfumó? Esfumó Loan. Pero él estaba con Loan. Esa fue lo que respondió. No tengo nada que ver con esto. Me enteré que el chico se llamaba Loan cuando dijeron que se había perdido. Supuestamente respondió 60 preguntas, muchas con evasivas. La verdad que no aportó prácticamente nada. Todavía no trascendió qué es lo que dijo Benítez. Es clave porque ahí sí la van a confrontar con las declaraciones de la Udelina. A ver si está yendo la cosa. Disculpame, Luis. Sí. Sí, sí. Por eso vamos a intentar otra vez, Luis, a ver si podemos tener por lo menos algún testimonio de si fue relevante o no las audiencias de hoy. ¿Sí? ¿Está manejando ella? No. Está manejando su secretaria. Doctora, puede ser un minuto. Un minuto, puede ser. Por favor, estamos en vivo. Bueno, saluda, nos da una sonrisa, pero no más que eso. Bueno. Y se retira entonces la jueza Cristina Elizabeth Poser Penso después de una jornada importante. Como te decía, Luis, muchas indagatorias, muchas diligencias y posibles detenciones. Entonces, estemos atentos a lo que pueda pasar en el marco de esta investigación. Ahora, quiero sumar al doctor Fernando Cardini porque, por un lado, están los testimonios, ¿no? Y lo que diga uno, y recién hablamos con Francoña, es decir, sí, la estrategia. Incluso los abogados pueden tener una estrategia, yo diría, inteligente para desmarcar o que no imputen o no procesen o que no condenen a sus acusados sin defender la verdad, la verdad pura y dura. Pero yo supongo que algunas de las evidencias pueden contradecir o no lo que está diciendo Laudelina, que es uno de los testimonios más importantes. Cardini. Buenas noches. Bueno, obviamente, yo lo que veo es que está estancada la causa, totalmente estancada los 33 días de investigación. Ahí tiene la cámara. Porque realmente lo que está pasando es que todos estos testimonios indagatorios que vamos y venimos, no aportan nada, no están aportando nada, justamente a la teoría del caso. La teoría del caso es sustracción de menores. Tenemos que demostrar, primero, que esta gente estuvo organizada en algún momento para hacerlo. Dificilísimo probar eso. Por eso. El tema es, ¿cómo lo probamos? Muy bien lo dijiste, Esteban. ¿Sabes cómo se comprueba esto fácilmente? ¿Cuántos chicos desaparecieron en Corrientes este año? Desaparecen 20 por año según el Registro Nacional de Información de Personas Menores de Extraviedad de Ministros de Justicia. ¿En la provincia de Corrientes? Sí. Y hay 78 en Misiones. Es la ruta, justamente. Entonces, el tema es así. Lo que tenemos que hacer es, si estas personas que ya las tenemos involucradas en una causa y están siendo investigadas, tratar de demostrar, lo que hay que demostrar es que realmente es una banda, están organizados y que LOA no fue una cosa no premeditada. Sí fue de oportunidad, pero es una estrategia que ya tienen planteada de cómo secuestrar a chicos. Es muy difícil de probar, ¿eh? No, no, no es difícil de probar. ¿Sabes cómo se hace Esteban? No, esperá. Pero ¿cómo se pusieron de acuerdo? ¿En qué momento? Si no están ni los contactos telefónicos previos. No, sí, bueno. ¿Si ni sabían que iba la criatura? No, no sabían. ¿Cuánto surgió el plan? O hubo el hecho sobreviniente y la planificación era posterior y el hecho sobreviniente. Es como el motochorro. El tipo va por la calle con la moto. Cuando ve la oportunidad, roba. Esta gente es una banda que está acostumbrada a robar cuando da la oportunidad. Entonces, tuvieron la oportunidad de LOA. Era un chico de 5 años que tenía todas las características que estaban ellos sabiendo cuánto vinieron valía y en tres cuantos segundos tenés que decidir, lo hacemos. Y lo hicieron. Entonces, ¿cómo se investiga esto? Se tiene que ver cuántos secuestros hubo de chicos en corriente y tratar de ver en cada uno dónde estaban estos individuos y empezar a armar la banda. Ahí la Udelina dice algo en el sentido de lo que usted está hablando. Pero ya con Pablo venimos hablando también en ese tiempo. Por ahí le tocó a LOAN y no era LOAN o fue al voleo, ¿no, Pablo? ¿Por qué no? No, pero lo que está diciendo Fernando es clave. Se emparenta con lo que decía recién Cristian Poletti. La tarea clave ahora es demostrar que estas personas tuvieron algún tipo de organización. Exacto. Algún tipo de organización. No importa que sea sofisticada. No, no, no. Algún tipo de organización previa. Que tenían contactos previos, que había algún engranaje montado previamente. Loan pudo ser casual o no. Había, por ejemplo, ahí la abogada de la Udelina hoy empezó a dar algunos indicios. Que no significan que hubiera una organización, pero son indicios. Que Maciel le sacaba a fotografiar, le pedía a la directora del colegio algo que dijo la directora del colegio. Fotos de niños. Fotografiaba niños. Que fotografiaba niños no significa nada hasta que no se pruebe alguna conexión previa. Pero, como dice Fernando Cardini, ir recolectando todos esos indicios para establecer en el pasado, dónde pudo haber un accionar similar, un intento similar. Porque en este caso borraron muchas cosas, pero en casos anteriores no borraron nada. Porque si no se cae la figura de la trata, la figura de la trata, corríjame usted doctor, que veo que asintia, la figura de la trata necesita especialmente una organización previa. A ver qué dice la Udelina en ese sentido, por favor. Alejandro, me gustaría preguntarle... Tienen que irse al campo. Una más, a ver, una más. Decime, Mariana, que se lo hago. No, no, si ella cree que fue elegido como Blanco Loan o si podría haber sido cualquiera de los otros chicos que estaba ahí. Pregunta si usted cree que fue elegido como Blanco Loan o podría haber sido cualquiera de los chicos que estaba ahí. No, no sé. Podría haber sido cualquiera si Loan no estaba. Porque Loan no iba a ir. Y porque Loan no sabíamos que iba a ir Loan. Bien. Bueno, ahí se van. Bueno, muchas gracias. Importante. Pablo, esta, lo que decís vos. ¿No? Totalmente. Yo creo que por primera vez, con la credibilidad provisoria que le da la jueza a las declaraciones de la Udelina, por eso lo detiene a Méndez, tenemos esto, tenemos una red, hay una, cree, dice, él, por Maciel, iba siempre a la escuela. La directora dijo que se quería sacar fotos con los chicos chiquitos. El mío tiene seis años. O sea, acá está, acá está, es clave lo que tenga para decir la directora, ¿qué hacía un comisario queriéndose sacar fotos con chicos chiquitos? ¿Qué contenido tienen en sus celulares en relación a niños los otros integrantes? Pérez, Caillava, no lo sé. Digo, esos indicios tienen que ser concurrentes con este escenario que plantea la Udelina. Si es que esta vez le está diciendo la verdad. Avancemos. Si me permiten. Sí, cómo no. En el mundo delictivo, que es parte de lo que nosotros hacemos como abogados defensores, entendemos que las bandas no siempre son un cartel. No, no siempre son. Empiezan en forma precaria. O sea, Escobar empezó con un amigo vendiendo y terminó siendo un cartel y se van perfeccionando. Y hay mucha precariedad a veces y quizás esa precariedad se va de a poco mejorando hasta lograr la connivencia necesaria para que una red de trata tenga la pata policial, la pata política, el entregador, el que los va a marcar. A veces hay solamente personas que marcan a quien se van a llevar y únicamente es la única función que tienen porque saben que están lejos de los padres. Pero para la justicia no hay red de trata. No. Todavía no. Bueno, pero el expediente va por otro lado. Yo digo lo que tiene la justicia hasta ahora. Un problema, Esteban, que tenemos ahora es la competencia. Porque no hay prueba. Porque no hay una prueba. Por eso, porque no está la prueba de la coordinación previa. Bueno, por eso. A ver, avancemos en la declaración de la Udelina cuando habla específicamente de la desaparición. Dale, Luis. La desaparición, el punto clave. ¿Qué es lo más importante de la declaración? Si aportó algo. Cuando pasó la tranquera con los otros chicos, dice la Udelina, no vi que le chocó la camioneta. O sea, desmiente lo que había dicho antes. Pero pudo haberle levantado, sí, alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez, Méndez o cualquiera. Después lo menciona Benítez. Para mí lo llevaron. No sé quién. Pudo haber sido Ramírez, Benítez o Mijapi. Fui hasta el alambrado y por eso estoy segura que con ellos estaba. Ahí habla de la escuela. Bueno, acá, esto para mí es clave, esto para mí es clave. Primero, nombra a todos, incluido, por ahí la gente tiene demasiado nombre y apellido. Acá la Udelina dice, che, ahí, para mí estaban todos. Incluido su marido o su marido su pareja. Le suelta la mano. Totalmente, le suelta la mano. Bueno, estamos de acuerdo con eso porque, digo, primero dice, ahora sí voy a decir la verdad. Tardó en decir la verdad. Presione, papa. Y ahora dice, cita todos los apellidos, los apellidos que conocemos, e involucra a su marido. Eso es clave, Esteban. El elemento nuevo que aporta esta declaración indagatoria es que ella ubica a su marido, Antonio. Ah, muy importante. A Fierrito Ramírez y a Mijapi Mónica en la escuela. Dice que en la escuela abandonada, que está sobre el beril izquierdo, o el costado izquierdo, yendo hacia la casa de Catalina, se encuentran ahí y en ese momento van a una tapera. En ese momento es el... ¿Qué es una tapera? Bueno, una choza, un rancho, una casa muy precaria. El abogado de Fierrito Ramírez, hoy, cuando lo entrevistamos, confirmó que su defendido había estado en la tapera. Lo pregunto, ¿eh? ¿Se llevaron a Loan del Naranjal, lo escondieron en la escuela y de ahí pasó una camioneta, lo levantó y se lo llevaron? Realmente no lo sé. Pero ella dice que en la escuela, que está a la vera del camino rural, paró la camioneta de Pérez y Caillaba. En ese momento se lo llevan a Loan. Bueno, yo no lo sé. Pero esto es un poco la línea de pensamiento y la hipótesis que plantea la Udelina hoy. La escuela fue rastrillada y el resultado dio negativo. De nuevo, acá, hoy, hasta ahora, el involucrado clave, porque estaba un poco desdibujado, aunque muy sospechado, es Benítez. ¿Qué vamos a ver ahora con respecto a Benítez, Luis? Bueno, ¿qué es lo que dijo sobre Benítez? No lo vi, dijo la Udelina. Pero percibí que fue Benítez, con la ayuda de Ramírez, que se llevaron al menor desde el Naranjal hacia la escuela abandonada. Y para mí, ahí estaba Méndez. Yo te digo algo. Hoy, cuando le preguntan a Fierrito Ramírez, no le preguntaron nada sobre lo que dijo la Udelina. Por lo tanto... ¿Y por qué? Y porque entonces no sé si es tan creíble para los investigadores lo que declaró la Udelina. Acá lo acabas de decir. Percepción. Una percepción. No vio, no fue testigo. A ver, pone de nuevo, por favor, para que entendamos bien. Pone de nuevo el anterior. A ver, no lo vi, pero percibí que fue su marido, ¿no? Benítez, con la ayuda de Ramírez, que se llevaron al menor. Desde el Naranjal hacia la escuela abandonada. Y para mí, ahí estaba Méndez, que es el que involucra y el que está detenido. Pero fíjense, podemos volver a poner... Porque pasan las cosas y no las terminamos de procesar. Lo que dijo Benítez en aquella nota... Lo que dijo la Udelina, perdón, en aquella nota en el programa de Mariana Fabiani, cuando le preguntaron precisamente por Benítez, su marido... ¿Desconfías a esta altura de tu marido? No, de él no. ¿Tú crees que él no tuvo nada que ver? No, y si estaba ya lejos con los nenes. ¿Y los nenes cuentan que estaban lejos con él? Sí, los nenes cuentan que estaban ahí con él. ¿Cuándo dice la verdad la Udelina? Ah, pero acá tenés... ¿Cuándo dice la verdad la Udelina? Hoy se lo pregunté a la abogada. ¿Por qué no dijo esto antes que apareciera Codazzi? ¿Por qué en las primeras declaraciones que hizo? Dice, no, Codazzi apareció inmediatamente apenas lo detienen a Benítez, dice la abogada de la Udelina. Evidentemente la Udelina hoy es una declarante... ¿Un hábil declarante? No, no, hábil no lo sé. Ah, no, no, no. Poco confiable. Torpe, torpe. Poco confiable, sí. Muy poco confiable. Por eso la jueza va a necesitar... Dice su abogada. No sé si poco confiable, pero dice... Es muy difícil conversar con la Udelina y que te conteste por sí o por no. No, no, Luis, es poco confiable porque ya mintió. Claro, además, básicamente, si mintió una vez... Eso se lo preguntó al fiscal, ¿por qué ahora debo creerle? Pero acá hay un abogado. Sí, pero no tenemos legal, con algo de esto, ¿se puede condenar a alguien? No. No, ni cerca. ¿Con lo que estamos? Nada. A ver, desde la técnica... Después no pueden parecer seres horribles. Esteban, Luis, toda la mesa. Desde la técnica del Instituto de la Defensa, cuando vos no tenés un inocente, tenés que sembrar duda. Porque la duda, ¿sí? Te lo deja en libertad. La duda no condena. Un duro correo. Entonces, Esteban, sé que sos abogado, así que esto lo vas a entender. No soy abogado. Así que lo sos. Así que, a la perfección. No entiendo, no entiendo. Volveré a explicarme. A ver. Es el ABC del Derecho Penal 1, Luis. Cuando vos tenés un inocente, salís a gritar la verdad, total. Todo el mundo es inocente hasta que se prueba lo contrario. Eso lo dice la Constitución, pero no los libros de Derecho Penal, desde el momento de la indagatoria, que es el primer acto de defensa. Si vos sos totalmente inocente, no callás. Lo que decía el latín, el indubio pro reo, es... Exactamente. En caso de duda, el beneficiado es el reo. Ahora, ¿qué necesitas? Formar una duda razonable. Por eso, por eso, sembrar la duda. Para tener una duda razonable, llamás a Pinocho. ¿Quién es Pinocho? La Udelina. ¿Quién le puede creer? Si hoy la línea de investigación para encontrar a Lohan es la Udelina, recemos a Dios que nos ampare, porque es imposible. O sea, si la línea de investigación de la Justicia Federal es esta señora que cometió, voy a armarlos de a uno, cometió, falsa denuncia, primero cuando denunció falso, falso testimonio, mintió en la primera indagatoria, mintió en la segunda, y desde la técnica de la investigación... La primera fue una, claro, la primera... Sí, primera indagatoria, mintió, porque dio una versión diferente a esta. Fue una denuncia. No, primero ella denunció en la justicia ordinaria de Corrientes. Y fue una falsa denuncia. Esta es la ampliación, es la cuarta declaración que tenemos. Fue denuncia, indagatoria, ampliación de indagatoria. Cometió todos los delitos. A su vez, parece buena, porque dice que siempre fue extorsionada, siempre fue presionada. O sea, que ella no sabe nada, que pobrecita. Un segundo, ¿qué dice que le ofrecieron 50 mil? 50 mil pesos que lo tenía en la campera cuando fue a declarar. La abogada dice que entre las pertenencias que tiene en el penal de Ezeiza tiene que estar esa plata. Sí. Eso dice la abogada. Pero además quiero agregar otra cosa, que lo que está diciendo el doctor Gastón Francón es muy interesante, porque lo razonábamos en la hora anterior, al menos se me ocurría razonarlo de esta manera. ¿Por qué recién Méndez? O sea, Méndez recién... ¿Por qué lo metió recién ahora? No, 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 olvídate. Aparece porque la Udelina lo nombra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la investigación va de la mano de lo que está declarando la Udelina. Perfecto lo que está diciendo, Pablo. ¿Puedo decir algo políticamente correcto, Pablo? Esto corrobora la fragilidad de lo que se tiene hasta ahora. Algo políticamente incorrecto, Pablo. Por encima de todo esto, hay un cerebro que está ideando esta estrategia en forma conjunta. No tengas ninguna duda. Es meter elementos a medida que, como dijo Fernando Burlando ayer a la mañana y lo escuché de su propia boca, estamos desorientados, dijo. Si la querella está desorientada y la línea de investigación es una mujer que mintió cuatro veces, estamos liquidados de verdad. O sea, ¿qué hicimos durante 33 días? Ahora vamos a este razonamiento que quiero que tengan en cuenta. El que se llevó a Logan lo tiene y te va a sembrar todas las pruebas a vidas y por haber porque lo tiene. Recordemos que hasta el incidente del supuesto accidente automovilístico tenía una mancha sobre el guardabarro que hicieron quitar. Pero porque te están mintiendo y nos damos cuenta que nos están mintiendo. A ver, analicemos cómo fue que dijo, por ejemplo, Luis, lo de los 50 mil pesos la Udelina en la declaración indagatoria del día de ayer. Bueno, negó que haya tenido un ofrecimiento de un departamento y de una casa. En Corrientes se subió otro hombre gordo, dice, que es el chofer del senador provincial. Que él iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Bueno, negó que se lo hayan dado. Nos llevaron a la casa de otro señor. Nos dieron 50 mil pesos que el día que fui a declarar tenía en el bolsillo de la campera. Y es lo que la abogada dice, si constatan, está en sus pertenencias en el Servicio Penitenciario Federal. Ahora, ¿podemos volver al principio de las pruebas y las evidencias, Cardini? Sí. ¿Es la segunda vez que lo entrevistamos? ¿Tercera vez? ¿Qué se sabe desde el punto de vista de las evidencias? Bueno. Que en el auto de Callaba y Gómez se obtuvieron pruebas del olor al oan. Eso es una evidencia. Cualquiera puede inventar cualquier cosa, pero es cierto eso. Es más que una evidencia, es una inferencia. ¿Por qué? Porque no se puede usar como evidencia y prueba posterior. ¿Por qué no? Porque la biología forense simplemente es un tema orientativo. Es un test orientativo que va a llevar a la investigación a un lugar determinado para buscar nuevos elementos que sean pruebas. Un elemento que sea prueba tiene que ser un material biológico, tiene que ser un elemento, digamos, elemento físico que pueda ser una evidencia. Por eso estamos perdiendo el tiempo con todo este tema de las indagatorias, porque son inferencias. Lo que resuelve un caso, una investigación criminal, son las evidencias. Entonces, si había, por ejemplo, un olor en el automóvil, había que haber buscado evidencias. Aparentemente levantaron cosas. Estamos viendo que en las 900 páginas que están ahí en el expediente ahora que se dio a la luz, hay un montón de fotografías de la toalla que encontraron en el colegio, de la mancha que estaba en el tapizado del automóvil. Pero todo eso no se terminó de demostrar que era una evidencia. O sea, eran inferencias o indicios que nunca se respondieron. O sea, tenemos el resultado de ADN masculino, no lo tenemos. No estoy hablando de usted, no estoy hablando de ningún abogado. ¿Cómo miércoles se llega a una prueba en la República Argentina? Trabajando, haciendo las cosas bien. No, pero a ver, pero... Bueno, hay una línea de tiempo, Luis. Pero qué también es que están haciendo, Luis. Levantar los ratos, la respuesta es que hay que hacer. Lo que están haciendo... Y tener una cadena de custodios. Todo lo que no pasa ahora. Perdón, de a poquito, ¿cómo? Lo que están haciendo esta gente es demostrarnos que nos piensan que somos todos tontos. O sea, no puede ser que la toalla no sepamos todavía si es sangre o no es sangre. No podemos saber si la media es sangre o no es sangre. No podemos saber si el tapizado hay un rastro de biológicos. Claro, si como elementos de ADN, elementos genéticos. Todo lo que dijeron, nada se demostró. O sea, que fueron cosas que nos fueron poniendo para distraernos y pasar días y días. Lo mismo que las indagatorias. O sea, vamos y venimos y nunca tenemos una prueba. Ayuda a tomar a perdón, Carlos. Falta la evidencia que lleve a la prueba. Hay gente de la federal que duda de la mancha de la camioneta en el guardabarro de derechos de sangre. Sí, sí. Técnico de la Policía Federal. Esto no es concluyente bajo ningún punto de vista. Vamos a cerrar así. Después volvemos al caso de este bloque porque tenemos que ir a economía y al blanqueo que es un tema muy, muy candente. Pero hay un último llamado de José, el hermano de Loan, para una marcha mañana. Entiendo que en Goya, a las 7 de la tarde. Pon él. Corrientes Capital. Pon el video. Buenas tardes, Corrientes Capital. Mañana jueves, 4 y media de la tarde, estaremos ahí en la rotonda. Estará mi mamá, estará mi papá, estaré yo. Así que los espero a todos. Pidiéndonos por Loan, la pronta aparición de Loan. La verdad es que estamos muy ansiosos de día a día de volver a verlo. Nosotros necesito el apoyo de todos ustedes. Así que, Corrientes Capital, mañana jueves, 4 y media de la tarde, estaremos ahí. Gracias a todos. Saludos. Bueno, hay una nueva convocatoria. Ayer José nos decía, che, ¿cuánto más tenemos que esperar? ¿Tenemos que salir a sacudir nosotros? ¿A ir a tocar el timbre a Macarena? ¿Para que esto suceda? Ya está empezando. La voy a buscar yo. La voy a ir a buscar yo. Ya está empezando a ponerse impaciente. Perdón. Menos mal, ¿no? Demasiado paciente con la educación y la humildad que tienen. Son algunos de los miembros de la familia de Loan. Pero lo que está muy caliente son los mercados.